En el capítulo 7 del Libro de Romanos encontramos una gran interrogante. Nos recuerda que somos parte de un gran conflicto, donde existen dos naturalezas, la carnal, la corrupta y pecaminosa, y por otro lado la espiritual. Pablo nos recuerda que en medio de esta lucha necesitamos tomar decisiones que nos acerquen al Señor. Necesitamos ser firmes, sin embargo también nos dice que en medio de las decisiones que podamos tomar nos encontramos en un grave peligro. Muchas veces lo que queremos hacer no lo hacemos. Muchas veces lo que anhelamos cambiar no lo podemos hacer por nosotros mismos. Incluso Pablo llega a decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? De este cuerpo. Qué interesante saber que todos los seres humanos estamos en una gran lucha. Pero si hay algo relevante es que no estamos solos. Gracias a Cristo Jesús, que en medio de este gran conflicto y en medio de esta gran lucha, Él está con nosotros. Por eso, te invito esta mañana a pensar en Cristo Jesús, nuestra esperanza de perfeccionamiento, de crecimiento, de victoria. Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Soy Enoc Ramírez y esto es lo que mi Biblia dice en Romanos capítulo 7.